Soy mexicano, me gusta el fútbol, juego de defensa y considero que el nombre gigante de CONCACAF le queda muy muy grande a México. La CONCACAF es la confederación del norte de Centroamérica y del Caribe y es en la cual México se califica para los mundiales o para los torneos. México se descalifica con otros países u otras selecciones que no tienen la misma infraestructura deportiva. Son equipos muy muy inferiores y no lo digo de manera despectiva, creo que Centroamérica tiene equipos muy muy buenos. Costa Rica por lo general siempre trae buenos equipos, El Salvador y Honduras son complicadísimos como locales, pero solo eso, solo dentro de CONCACAF. Si tú sacas a una selección de CONCACAF a jugar a Sudamérica o a Europa, hacen el ridículo. El nivel de CONCACAF es de los más bajos del mundo junto con Asia, que es la AFC, y Oceanía, que es la OFC. Si México quiere mejorar su nivel de fútbol, tiene que integrarse a la CONMEBOL, en donde están los verdaderos grandes. Brasil, Argentina, Uruguay. Francamente es absurdo, el único país que presenta realmente competencia para México es Estados Unidos. Quien tradicionalmente no es apegado al soccer como Inglaterra, sino más bien hacia el fútbol americano o el básquetbol. El nivel futbolístico de México pasa tan mal momento que en estos momentos, esas selecciones que son muy pequeñas, ya le suponen un gran reto a México. Ya de repente jugarle a El Salvador o a Honduras se le complica la selección mexicana. Y yo entiendo que México está en la CONCACAF por motivos geográficos, pero me parece que esto obedece más a motivos económicos. Israel está, por ejemplo, en Asia y su selección, su liga, está en la UEFA, que está en Europa. Pienso que esto obedece intereses económicos y que nuestra selección es un reflejo de nuestra liga. Manipulada por las televisoras y por ende por los empresarios. Ojo, son empresarios, no deportistas. A ellos, a los empresarios, les conviene tener una afición crédula. Y una selección mexicana con rivales relativamente sencillos. Es como si yo hiciera videos de YouTube para Centroamérica. Evidentemente mi canal estaría colocado dentro de los primeros lugares. Pero, si me descalificara a nivel continental o a nivel internacional, yo no entraría ni en los primeros mil primeros lugares. Dejando ver, denotando mi incompetencia. Así es el gigante de la CONCACAF, en donde el deporte deja de ser una actividad cultural y educativa para convertirse en un negocio lucrativo. Con jugadores sobrevalorados que hacen mejores comerciales que jugadas. Apenas estaba viendo al Chicharito hacer un comercial de un rastrillo cuando ni siquiera tiene barba. México necesita pulir a los jóvenes, educarlos. Dejar de pensar que México es un gigante en fútbol. Ser más humilde, más sencillo. Los verdaderos gigantes, gigantes, Brasil e Italia. Yo soy Alfredo Mata, les mando un gran abrazo y que estén muy bien.